Los cíborgs son seres que empezaron a modificar nuestra imagen de la humanidad. Esto comienza a ser algo que entra en el imaginario colectivo en los años 80, comienzan a aparecer en las películas, en los cómics, en toda la cultura popular, una serie de seres raros, intermedios. Algunos son máquinas que han obtenido la inteligencia y que se han revelado. De manera que tenemos dos procesos, uno el de dar vida a las máquinas, otro el de integrar las máquinas en el cuerpo. ¿Qué ocurre si seres dañados que han tenido accidentes, de pronto los llenamos de algún tipo de dispositivos, de manera que adquieran las funciones que perdieron o incluso que las incrementen? Hubo gente que comenzó a ofrecer su propio cuerpo para convertirse en cíborgs. Ray Orbison es un activista de la tecnología inglés que tenía un problema de acromatopsia, no veía bien los colores y un día decidió implantarse en el cráneo una antena que recibía las radiaciones electromagnéticas del medio ambiente. Han internado la tecnología pero comienzan a alejarse de la humanidad, comienzan a llamarse pos-humanos, como si tuvieran otros poderes. Se comienza a pensar, todavía estoy hablando en un terreno de lo imaginario, del arte, de los sueños, pero estos sueños son muy importantes porque son los que luego los ingenieros van a hacer realidad en los laboratorios, ingenieros a veces para arreglar las cosas y a veces para destruirlas. El caso es que a lo largo de aproximadamente estos 30, 40, 50 años, los sueños comenzaron a hacerse realidad. La humanidad siempre había estado ligada a una forma estereotípica de cuerpo y de mente, de inteligencia, bípedos sin plumes, que decía Aristóteles, pero ahora empezaban estos seres, ¿qué son? ¿Acaso estos seres no son una metáfora de todos aquellos que no consideramos completamente personas o que ya han dejado de ser personas o que están más allá? Comienza una nueva exploración de cómo modificar el cuerpo incorporando la nube. Estamos entrando en un territorio nuevo que es el territorio de que tal vez el futuro de nuestro cuerpo no sea el pasado del cuerpo de nuestra especie. Podemos pensar en modificar nuestros sentidos, contactar con la realidad de una manera completamente distinta. Hasta ahora tenemos los sentidos, el olfato, el tacto, el oído, la vista. Podríamos pensar en crear nuevos sentidos, como por ejemplo, ya lo ha dicho de oír los colores, pero ¿por qué no empezar a tener nuevos accesos al espectro electromagnético? Ir más allá de violeta, empezar a ver a nuestra violeta, o tal vez implantarnos nuevas sensibilidades en nuestra retina o en retinas artificiales a los infrarrojos, de tal manera que pudiéramos empezar a ver las temperaturas de los cuerpos. Sería algo muy interesante, porque empezaríamos a ver directamente lo que está ocurriendo en el interior, lo que está ocurriendo con nuestras emociones. En esos casos, si esos nuevos sentidos se implantaran, ¿cómo se modificarían nuestras cánones de belleza? ¿Cómo serían nuestras maneras de relacionarnos? ¿Cuáles serían las diferencias que hasta ahora nos han separado? Tal vez hay algunas formas, hay algunas posibilidades. Algunas de ellas son inquietantes, bastante inquietantes. Tendríamos que empezar a pensar que quizás nuestros cuerpos ya son distintos. ¿Cómo los veríamos? ¿Qué son? ¿Cómo reconocernos? ¿Qué es esto? Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!